No, 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 no. Este tema de los gasolinazos, todo este asunto de la gasolina está impagable. Quien niegue que hay un gasolinazo, pues está, quién sabe en qué planeta vive. Lo he constatado en Monterrey y en Guadalajara. La situación es verdaderamente tremenda. En algunos lugares, cercano a los 25 pesos, la roja, premium, premium o como la llames. Y en el caso de la magna verde regular o como la llames, entre 22 y 23 pesos. Estoy hablando esencialmente de Guadalajara y Monterrey. Si tú vives en otras ciudades donde está más barata, pues me parece bien, que bueno, ojalá. Pero dos de las ciudades y metrópolis más importantes del país tienen la gasolina muy, muy alta. La pregunta es qué se va a hacer. Y la respuesta es nada. La respuesta es nada. Porque no se pone en ninguna mesa, en ninguna discusión, qué se va a hacer contra estos gasolinazos. ¿Qué se va a hacer para evitar que haya tanto aumento en la gasolina? Pero aquí, y quiero aclarar, quiero que quede verdaderamente puesto en forma contundente. El que más gana con el aumento de la gasolina no es el empresario voraz, maldito, que quiere fregarnos. No, es el gobierno. El gobierno federal es el que nos friega. ¿Por qué? Porque aumentaron el IEPS. ¿Qué es el IEPS? Es el maldito impuesto que inventó Calderón y que López Obrador lo ha mejorado para fregarnos más a nosotros. Es decir, pagamos más impuesto. De repente inventan el subsidio, para que no suene tan feo, pero de todos modos el subsidio lo pagamos nosotros. Es decir, si tú pagas impuestos, el subsidio viene de los impuestos. Si no hay subsidio, de todos modos, te cobro más con los impuestos. O sea, todo este tema, todo este tema, todo este tema, todo este tema, todo este tema tiene que ver, todo este tema tiene que ver con lo que estoy hablando. Hay un aumento en la gasolina, hay un aumento en los precios. Y ese aumento nos amuela a todos, porque viene una escalada, viene más para acá, viene más para acá, viene más para acá. Por eso, ¿en qué momento se va a discutir el tema? ¿En qué momento se va a arreglar el tema? ¿En qué momento vamos a decir cuánto tiempo tengo que esperar para que la gasolina esté a un precio decente? Si es que existe un precio decente, ya ni siquiera nos acordamos de cuánto fue el famoso gasolinazo que nos indignó, y que por lo menos yo salí a las calles a reclamar, ese gasolinazo me conformaría con eso. Hay un aumento y punto, y lo estamos pagando nosotros, pagamos más impuestos. El voraz, el que se lleva todo el pastel, se llama gobierno federal, y no hay nada que hacer. Pues no, parece que no, parece que no existe, parece que nos conformamos. Y yo no me conformo con pagar más por la gasolina. Debe de haber ya una solución inmediata, porque esto es imparable, impagable, y además una promesa no cumplida. Y ya les voy.